Buenas, estamos ante uno de los momentos críticos del juego. Me ha vuelto a salir incursión de forajidos. Es decir, o envío a alguien y retiro para que me muera uno, alguno a nivel flojo, o me arriesgo a intentar ir a por ellos de verdad. Yo creo que me voy a arriesgar a intentar ir a por ellos de verdad. No sé con quién, no sé cómo, pero creo que sí. Tengo nivel 6, tengo estos. Tengo 38.000, voy a vender cosas, voy a intentar ir con las habilidades a tope. Y no sé qué voy a llevar. Todo lo que te sale aquí prácticamente son humanos, entonces... Esta misión de aquí es la de Poblado. Salen humanos que además te tiran mucho a estrés. Yo no voy a llevar ningún personaje que baje estrés. No sé jugar con eso, o sea, no lo uso nunca. Voy a llevar a una de las... Vale, daño frente humano, menos 15 daño frente humano. Voy a llevar a esta. Porque todo lo que te sale es ser humano, entonces Extraica es una de las elegidas. ¿Qué más llevo? Yo voy a tirar a daño. Voy a tirar a daño. Puedo tirar a jugar con los dos de señalar. Señalar más daño. Este tiene daño frente humano. Y frente a señalado. Dolorcín ha sido elegido. Se van a volver locos todos, ¿eh? Yo creo que ya que señalo, este va a ser el otro. ¿Vale? Frente a bestia. ¿Hay alguna bestia? Y sobre todo frente a señalado. Más 90%. Y delante. O nos ponemos... Vamos a ver que ninguno tenga frente humano, ¿eh? Mierda a los Eldricks, ¿no? No tenemos. Menos 15% de daño en la primera ronda. Esto no me va a dar. Este tiene... Esto es para curar esfuerzo, ¿eh? Pero... Nada. A pelazo. Este tiene... ¿Vale? Este quita daño. Este quita daño y quita precisión. Quitar daño creo que va a ser importante. A los dos primeros, además. Ojo, cuidado. Aunque es nivel 5, ¿eh? No nivel 6. Buah, que ya me ha vuelto. Buah, que ya me ha vuelto. Escaso apega a la vida. Pero si esta resistencia al bloque no sale. ¡Oh, qué miedo! ¿Golos? Yo creo que bonos, porque tiene... Tiene el quitar daño. ¿Vale? Tiene el quitar daño, que eso me va a ir muy bien. Este tiene el señalar. Vale, este hace morragia, pero... Vamos a tirar con el aturdimiento y el mezclar. Solo aturde a uno. Este también tira aturdimiento. Y este, sobre todo, vamos a señalar con cualquiera de los dos. Este, por ejemplo, que en la primera... Que en la primera hace menos daño, podría comenzar señalando. Para que luego este pegara contra señalado. Creo que vamos a ir con Bons. Creo que va... Este... Ojo, cuidado con este. Aparte de aturdir y aparte de aplastar... Más de presión 5 crítico y el bramido. Les quite basión y velocidad a los otros. Es bueno, es bueno, pero... Yo creo que no. Vamos a jugar con estos. ¿Qué les vamos a poner? Pues esta va a ir con los... Con los ítems, con los trinkets de... Con los habituales, yo diría. Perdona. Tranqui, suelta las cacharras, coño. Creo que esta va a ir con los trinkets habituales. Y es la que más probabilidades va a tener de volverse loca. Vale, Stryker. Más 25 de curación. Menos 10 de daños por esfuerzo. Ojo, más 30 de desagulación. Menos 30 probabilidades de... Y menos 3 velocidad. La pone de última, pero bueno. Curación, curación. Perrico. Daño frente humano. Vamos a llevarlos. Daño frente humano. 20 cuerpo a cuerpo. Y daño frente humano seguro. Vale, este va a tirar cuerpo a cuerpo con casi todo. Vamos a ver sus habilidades. Esa es distancia. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Y daño contra humano, que la mayoría son humanos. Más 15 de daños de cubo a posición 1. Más 30 de curación recibidas. Este... Mira, te lo vas a llevar por llevarte... Una mierda... De humano. Daño frente humano. Es probable... O que me lleve a las puertas de la muerte. Más 75 daño a las puertas de la muerte. Más 9 crítico a las puertas de la muerte. Más 12 resistentes a los golpes mortales. ¿Cómo me gustaría este poderlo llevar en las cosas de provisión y utilizarlo? Me parece que no se puede. Y luego tengo dos libros. Estos. Menos 20 daños por esfuerzo. Estos los puedo tener que hagan mucho daño a humanos. Pero me voy a comer todo el esfuerzo a tope. Y me van a volver locos todos, yo creo. Pero con esto tiraría haciendo mucho daño. Y te voy a poner uno de esfuerzo, yo creo. Menos 20 daños por esfuerzo. O este. Más 75 daño a las puertas de la muerte. Más 9 crítico a las puertas. Más 12 resistencia a los golpes mortales. No. Te voy a poner este. Menos 20 daños por esfuerzo. Más 25 daños por esfuerzo. ¿Vale? Más 20 cuerpo a cuerpo. Es que este hará mucho daño. Más 25 humano. Que casi todos son humanos. Voy a tener un grupo que casque mucho humanos. Más 15 daños. Se ocupa la posición 1. Y este más 25 daño humano. O este de más 15 daño. Lo que podría hacerle. Es meterle. También el de estrés. Meterle el de estrés. Podría meterle el otro libro de estrés. En vez de un 15. Aquí hago 25 humano. 25 más 15. 5 sería. Un 40%. O un 40. O. Menos 20 daños por esfuerzo. Ya que no llevo. Ya que no llevo cosas de esfuerzo. Vamos a ir así. Que miedo me da esta misión. Dios mío. Que miedo me da esta misión. Ahora salimos. Y vamos a ver como los mejoramos. Ay mis 5 valientes. Bones Dolorfin. Perrico. Y Stryker. Estoy impaciente. Esto es impaciente cabrón. Ahí estamos. Con de todo. Dinero. Vamos a gastar dinero aquí. A todo tío. Vamos a llevar personajes. Este tiene curación. Y Bones también tiene curación. Voy a tener 3 con curación. A todo tío. Estoy acojonado. Este es bueno. ¿Vale? Les hace menos 3 de daño a ellos. Lo tengo que tirar. Y además a los dos primeros. Qué miedo, coño. Pero qué miedo me está dando. Estoy por no hacer la misión y pirarme. Y ahora los vamos a poner también a tope. Aquí. Ay, perdón. Perdón. En el herrero. Lo vamos a poner por actividad. ¿Vale? ¿Qué tal Estranca? Hostias. No, pero no los puedo meter. ¿Qué tal Dolor Zid? ¿Qué tal Bones? ¿Qué tal Bones? Al menos. Estoy quedando sin nada, eh. Al menos. Quiero que estén. 8.000 monedas. Joder. Necesito ahora. 8. 32.000. Vamos. Ni loco. Ni loco más. Déjame ver. ¿Qué podemos vender? Algunas cosas las tenemos que vender ya. Esto no me dan dinero. Este tengo. Este tengo dos. Mira. Eres un de esto muy excepcional. Pero te voy a vender. Sí. Leproso. Voy a vender bastantes cosas, eh. Cosas muy buenas aquí. Pero yo. Este no lo utilizo nunca. Ese tampoco. Menos 100% de comida consumida. Bandolero. Tío. Tengo que vender. Esta es buena. Las cabezas no me sirven. Daño frente humano no lo estoy llevando. Este más 30 habilidad. Turbimiento. Lo voy a vender también. Es más 10. Y es. Cruzado. Cuerpo a cuerpo. Más 15 curación. No. Te mola, eh. Tengo un par. Me haces de resistencia a los golpes mortales. Mola mucho. Tengo un par. Tengo muchos. Asaltatumbas. Más 40 de infección. Esto es demasiado bueno. Abominación. Sí, chicos. Estoy vendiendo un montón de cosas. Más 30 infecciones. Es muy bueno también. Cazar recompensas. También. También. Y me fijo en el dinero, eh. Y ninguno va a causar hemorragia ni tal. Daño puro. Daño puro van todos. Qué miedo. Másmente en realidad de infección. No está mal. Pero tengo algunos de 30. Sí, amigos. Lo estoy vendiendo todo. Es el momento. Luego me quejaré buscando cosas. Este no. Los del drink, no. Qué pocas cosas me están quedando, eh. Nunca había vendido tantísimas cosas. Este no, este no lo dejo. Esto ya lo estoy llevando con un leproso, ¿verdad? No, no lo estoy llevando. 42.000. 42.000. Es una pasta. Armaduras. Es una pasta. Me sube la velocidad del último, eh. Y me sube el crítico. 4x4.000. 4x4.000. Están a tope de todo. Y me quedan 10.000. Chicos, que sea lo que Dios quiera. Vais a la primera misión difícil y vais equipados a tope. Comenzar en estas posiciones. Tú de tercero lo haces todo, ¿verdad? Ojo que no quitamos estrés. Vamos a reventar el estrés. Aquí vamos, venga. Venga, valientes. Provisión. Si retiro, muere uno de mis héroes. Lo sé. Huesos. Acordarme de los putos huesos. Palas, hay obstáculos. 4. Comida toda. ¿Vale? Esto. Para eliminar mermas. Vamos a usarlo, eh. Lo máximo. Vendas. Hace mucho se hace ensangrado. Vamos a utilizarlo también. Antorchas. No necesito muchas. 8. Aguas benditas. Pillamos 6. Llave es ninguna. Nadie mete venenos ni toxinas aquí. Joder, qué miedo, tío. Joder, me va a reventar el estrés. Porque no voy preparado por el estrés. Pero bueno. Venga. Y este se lo pega adelante. Venga, vamos. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Vale. Vamos. Para la derecha. Creo que es un camino circular con 6 combates. Vamos. Primero. Hostia, comienzan ellos. Vaya mierda. Vale. ¿Qué tenemos? 17, 12. Este mete estrés. Este mete merma. Vamos a ir a por el de estrés. De momento no señalamos, eh. 11. Vaya mierda. Vosotros vais a... Tú vas a intimidar y a quitar daño. Les han entrado a los dos. Cojonudo. Esta en la próxima está muerto. Pero este mete estrés. No, ha metido merma. Perfecto. Me saca y metí estrés. Cuatro evasión, cuatro evasión. Vale. Vamos. Le falta tirar a estos. Mira. Voy a por este. Perfecto. Vale. Este tampoco había tirado. Y tú vas... A por este. Bien. Venga. Tú tiras aquí. Venga uno, venga. Me lo como. Voy a curar, eh. Si no es que en el grupo voy a hacer. Vale, aturdido. Cojonudo. Quítale daño. Quítale daño. Hostia, no lo mates, cabrón. Bones, tío. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? No se trataba de matarlo, tío. No se trataba de matarlo, tío. Venga, aguantamos. Venga, aguantamos. Venga. Venga, aguantamos. Luz al pie. Que tienen... Que tienen. Aturdimiento 73 y Aturdimiento 73. ¿Dónde viene? ¿Qué tiene daño? Frente señalado y humano. Pero solo los dos primeros. No hay humano. Y no llegas al último. Tendría que haber señalado al destrés, mal jugado, ¿eh? ¡Oh, oh! Vale. A todos. No, al señalado. 100% frente al señalado. 24, perfecto. Estás muerto, cabrón. 3 y te queda 1. Usted sí que mete estrés. Cuidado, cuidado, empezamos, ¿eh? Hay que acabar con este. Eh... ¿Les quitas daño a los dos primeros? Bien. Ya se han trao. Vale. Y tú, primero, te curas. Y después haces un curación de grupo. 5. No está nada bien. Vaya mierda. Bien. Hostia, me da con todo. Un crítico, mierda. El ruido está empezando a romper. Vale. No te vas a curar, tío. Tú les vuelves a quitar... su puta madre daño a estos dos y tu aturda aqui bien tu haces curación de grupo 7 ese esta mucho mejor venga de salud vamos bien venda no quiero riesgo tu tienes 60 frente aturdido continuo cojonudo dolorcín ostia tu los curas a todos y tu metes a estos dos este de la ostia vale no me la como perfecto vale salgo de los dos primeros combates chicos bastante bastante bien uno de estrés cada uno y con y con vila casi a tope la tienda va asignada ostia 25 de estrés que hijo de puta vamos que salvaje vale vamos 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 a entrar con 100 en radiance venga vamos a encontrar el cabrón del estrés que comienza el claro y va por el que esta tocado eh mantiene daños por esfuerzo hasta acampar que hijo de puta eh señala más estrés este se va dolorcir se vuelve loco eh daño frente humano y señalado ostia solo es a los dos primeros que hijo de puta vamos vamos hombre vamos hombre grievous injury palpable hijos de puta hijos de puta al menos tiene la merma venga con todos eh primero ostia este combate esta reventando estrés y no muere eh ya tío ya que hijo de vamos hombre vamos hombre no 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 venga venga un 7 que cabrón tres veces tío tres veces que cabrón ya lo tengo reventado este y el último sin tocar el último sin tocar y moverlo y moverlo tío pero si estás con una verma del carajo coño ostias menos estrés de daño menos estrés de daño tío no 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 joder y aún sale mal eh hijo de puta hostia la rabia tío no 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 ni un crítico qué mal he salido de este combate, pero qué mal he salido me quedan tres combates más y este de estrés está a tope no me mola nada no me mola nada tengo daño frente humano, este es el caballero del estrés señalar venga este no hace daño venga, ni un crítico coño frente a señalado y frente humano, venga 27, bien 3-3, vale soportable bueno, estrés este se vuelve loco ya, eh he ido a daño puro y no me ha salido perfecto joder hombre tío y me arma todo tío y me loco y me loco de estrés y se vuelve loco, eh vale fijo al menos a ver si de salud Uno por dos rondas, creo que de salud llego bien De estrés se vuelve loco Vamos a estar exagerando Otra vez, estos son de estrés, eh Este ahora se vuelve loco ya Y además le meten seis A ver qué le sale Egoísta, mierda Mierda Estos son todos de estrés, eh 40 señalado 44, tío ¡Hala! ¡Hostia! Otra vez tres Le quedan 38, no me lo llevo por delante No, no me lo llevo de pura mierda, tío No, no me lo llevo a quemar a leche Bien Estrés Estrés Aquí Estos son los campeones de campeón Y bolsas Hostia, dos de once Qué hijo de la gran puta, tío Qué hijo de la gran puta, eso también me revienta Ya me pierdo la última Voy a tirar el del estrés Voy a tirar el del estrés Hostia, esto también tiene Curación aquí Mira Curación Fuerte Y esta hace daño pero no es tres A ver si la puedo atendir A ver si la puedo atendir Ojo nudo Vamos a intentar recuperar vida, eh Ni un crítico he hecho Ahora tengo que acabar con este Bueno, vaya mierda Este lo quiere, ¿no? Aquí Y se acaba el daño frente a mano Bien Curas a todos Venga, deja ahí a mí Vale Creo que ya estoy en todo Ya me queda el último combate Contra el bicho Pero de estrés voy fatal Creo que no me quede otro No Vale Vamos a entrar Aquí Vamos a entrar Y vamos A tomarnos los muertos Lo de las mermas Todo Nos hacemos que acordar Estamos a tope, ¿verdad? Vale Lo de las mermas Y su puta madre Todo Venga, ahí vamos Este nos mata De una sola hostia, eh Bueno, mejor a este Vale Le mete una bomba Que le va a tocar Pero este le va a tirar Intimidación Oh, mierda Terrible asunto No puede ser No puede ser No contestado Vale Señala No me hagas tonterías, eh Esta peta ya También Vale Frenta señalada Y frente a mano Métale fuerte Frenta Frenta no está nada Hostia Me ha metido dos de golpe Y me la ha surtido Qué hijo de puta Y una bombaca De 25 Y ahora la bomba Está pobre Joder Qué hijos de puta Tío Pero qué Qué hijos de puta Tienes que curarte Tienes que curarte Ahora me la vuelven loca ¿No te ha marcado el señalado? No, no, no Me hagas esto No le puedes tirar a este Me la ponen a las puertas Me la ponen a las puertas Me la ponen a las puertas Esta peta No tiene ninguna buena pinta No tiene ninguna buena pinta Tres Tú Por aquí Uf, qué crítico de 30, tía Vale 32 Qué hijo de puta Al del perruche Y esto ya no está señalado Bueno, sí No 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 Joder No quería hacer esto Mierda No quería hacer esto No quería hacer el del rayo No tiene ninguna buena pinta Esto Ninguna buena pinta Encima Le mete Le mete Hostia Y le mete la bomba No quería hacer este Y este le queda 155 de vida Como le pegue muere Solo puede hacer esto ¿Qué tal es daño a estos? Joder, como me está reventando Tu sal de las puertas de la muerte No pases, eh Ah, vale Hostia, la bomba para ti Qué hijo de puta Cúrate, hija Vas a perderlo todo Cierta A las puertas de la muerte otra vez Venga Venga, coño No, ha pasado Ha pasado, qué cabrón Tienes culo, irá con este Bueno, si le doy a este, le doy al de atrás Qué hijo de puta Vamos, pero qué hijo de puta Qué vergüenza Qué rabia, tío Qué rabia Otro a las puertas de la muerte De aquí no me sale ni uno No, no, no Curación a todos ¿Qué? 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 Curación a la muerte Bueno, no Curación a tres Todos a las puertas de la muerte Y a este le queda 76 puntos Qué horror, macho Qué horror Qué horror No, por qué tonto que he sido, los huesos, no habéis tomado los putos huesos, otra de las puertas de la muerte. Oh, la lorquina ha muerto, la lorquina ha muerto. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué maldito cabrón! ¡Qué maldito cabrón! ¡Estraika ha muerto! ¡Mueren todos! ¡Qué putada! ¡Qué maldito cabrón! ¡Qué maldito cabrón! Ya, pelota. Este solo puede pegar a los dos primeros y más se va. Nada, la bomba te la comes tú. El otro staff está a punto de volverse súper loco. Prigo con todos. ¡Hostia, aquí creo! No, no puedes hacer esto. Este te va a devolver la hostia. Bueno, ¡ah! Otro a las puertas de hostia, me ha cojido el otro. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Dios mío. Dios mío. Todos muertos. Todos muertos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La subida... pero no la final de las cosas. Oh, Dios. Todos. Todos subidos al máximo y muertos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Todos muertos. Todos muertos, tío. ¡Qué mala suerte! Joder, si no he entrado mal en ese combate. Cuatro mil monedas de oro. ¡Nos había subido del todo! ¡Oh, Dios mío! Bueno, aquí lo dejamos. Ya veremos. Si sigo jugando hago una pequeña pausa porque ahora estoy... Tristísimo, tío. Cuatro muertos con todos los artefactos, con todo. Gastándome un montón de pasta. Tremendo, tremendo. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!